Hola que tal amigos de youtube soy HackerHD y en esta ocasión pues traigo, se podría decir que un gameplay de un server pvp se los voy a dejar en la descripción para los que lo quieran agregar y pues estoy aquí con un amigo que se llama pig milon vamos a ver más o menos cómo nos va como pueden ver no estoy muy armado muy armado con armadura muy equipado no ya que pues no la quiero perder ya que si te matan pierdes todo no te la pueden regresar a menos que agarren tus ítems amigos no ok vamos a ver más o menos cómo nos va en esta ocasión pues estoy en una arena pvp se los voy a dejar en la descripción como ya les dije para los que lo quieran agregar vendría siendo premium y no premium de los dos tipos la verdad que está muy bueno el server se los recomiendo por mí y tiene acceso a 260 personas como pueden ver yo ahorita escribí un comando que me regeneró lo que vendría siendo el hambre ya que pues yo tengo comprado el rango de élite se podría decir que soy VIP no y esto me da acceso a diferentes comandos pues que te pueden ayudar no durante el juego ahora estoy en lo que vendría siendo la arena pvp pero tiene diferentes clasificaciones no o sea está lo que vendría siendo pues la arena de los juegos del hambre y está muy buena también se la recomiendo solo que pues casi no lo juegan ese está el survival también se lo recomiendo está muy bueno solamente que si les aviso que aquí hay muchos trolls y gente que pues te está matando a cada rato no ok vamos a ver a ver si mato aquí algunos noobs este vídeo más que nada lo hice como presentando pues vendría siendo el server no ya que pues está muy bueno se lo recomiendo y como ya les había dicho anteriormente espero que no me maten porque si se me si me matan pues aquí va a acabar el vídeo no que corre corre o qué rayos me van a matar corre corre bueno pues esto es lo único que puedo hacer correr 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 y si tiene alguna dos alguna duda sobre lo que viene haciendo pues el server no o sea de que no entiendan cierta cosa o algo pues lo pueden dejar en los comentarios y yo voy a tratar de responder solo no uno puede ser y bien pues aquí estamos de vuelta ya que tenemos pues una ventaja de que en minecraft se puede reencarnar ya puedes reencarnar ok se escucha raro pero pues es cierto no ya que pues ahorita acabo de reencarnar como pueden ver estoy tratando de matar a un noob bueno sé si es un noob ya que estoy yendo de mí y tiene mucha más armadura que yo o ahí está pic milón disculpen la verdad amigos el lag que puede ocasionar ya que pues es un server con pues con mucha capacidad en cuanto a personas y pues obviamente provoca lag no o miren qué pro soy estoy enfrentando a alguien con armadura de hierro encantada como pueden ver yo morí y ya no tengo mi armadura como ahí se puede observar no de que no tengo nada lo voy a perseguir a ver si lo puedo matar y pues ya veremos más adelante y bien amigos de youtube pues aquí estamos de vuelta como pueden ver me mató el tipo ese que tenía toda la armadura de full iron encantada ya que pues algunos errores que tuvo que pasar no y pues aquí estamos con mi amigo pic milón vamos a ver a matar otra persona como pueden ver es de noche me gusta mucho jugar de noche en verdad y pues vamos a ver este más o menos cómo nos va aquí ya tendremos que dejar el vídeo amigos espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima solamente si me matan pues aquí vamos a dejar el vídeo no pero los dejaré con un poco de tiempo no de escena ok un poco de cine ok en verdad que está muy bueno el server si tienen alguna duda como alguna duda como ya se había hecho pues no pueden decir en los comentarios o me agregan aquí en la skype y otros pues yo se los trataré de d pues de aclarar como pueden ver pues estoy huyendo de un tipo que tiene full diamante voy a huir porque estos son los que normalmente te matan no puede ser creo que voy a morir y tengo mi armadura completa de hierro como pueden observar no quiero morir no quiero morir no quiero morir bueno probablemente perderé todo este hierro pero pues no me importa tengo bastante amigos y y y y y y